Claro que sí, ha sido una tradición ya en que año con año pues siempre buscamos una comunidad y bueno, este año pues no ha sido la excepción en la cual pues los niños de Indeport traen juguetes usados en buen estado y algunos otros juguetes que son nuevos y bueno, tratamos de llevar una sonrisa de esos niños que más los necesitan. Gracias también pues siempre lo hacemos a través de nuestro gran amigo Roque quien es el que consigue la comunidad y pues esta mañana pues fuimos, hicimos entrega y vamos a Santa Claus, compartimos con ellos con un pequeño refrigerio, con un pastel y lo que es un refresco para esos niños que puedan divertirse y también que los niños nuestros de Indeport también pues puedan despojarse de algo de esa forma pudiendo ayudar al prójimo. ¿Qué se siente por parte de Indeport al ver la alegría y la sonrisa de los niños cuando llega Santa y llegan los juguetes? Bueno, la verdad que no hay manera pues de cómo puedes describirlo pues una satisfacción grande y de eso se trata, ¿no? De poder ayudar a los que más los necesitan. Realmente hacemos conciencia en los niños en estos programas de que pues tenemos que ayudar al prójimo y creo que Indeport pues hoy por hoy se ha caracterizado año con año estar entregando estos juguetes y nos sentimos muy orgullosos, muy gratos realmente de este gesto que es gracias a los niños de Indeport. ¿Cuántos niños aproximadamente resultaron beneficiados ahí en el sector del aire? Alrededor, este, realmente se repartieron juguetes para 100 niños, ¿verdad? Realmente pues la comunidad nosotros pedimos 60 niños pero siempre llevamos un poco más y alrededor de 100 niños fueron los beneficiados, ¿no? Estamos hablando de niñas y niños. ¿Cómo logran ustedes hacer de que los niños de Indeport entren en conciencia y que vean de que hay personas que no tienen la misma oportunidad que ellos? Bueno, hacemos una campaña, ¿no? Este, un juguete por el deporte se llama la campaña que hacemos y dentro de los tres meses pues estamos recogiendo juguetes. También llevamos a los niños que ellos puedan también entregar los juguetes pero lastimosamente en esta ocasión pues no pudimos tener este, tanto los niños por la situación que ya sabemos que se iban a tomar alguna de las calles pero de igual forma siempre se hizo la entrega y lo importante es crear la conciencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!